bonita tarde para todos mis suscriptores y suscriptores el día de hoy es sábado por la tarde para que anda mami linda tratando de hacerle honor al día en esta ciudad esta ciudad estaba rotada de lluvia y vamos a hacer algo por la lluvia por nosotros vamos a hacer una rica sopa pollo y yo me dio mami no nos haga pollo por todo esto sirve pero dígame usted la mejor sopa que se come estos días una buena sopa de pollo para que mami la tiene la tiene con mucho limón le quita todos estos pellejitos si están muy grandes las presas le da su costadita mami la tiene su olla de agua hirviendo vamos a mostrar los ingredientes que vamos a usar en esta sopa claramente está su calabaza por aquí después va su tuca su yautita blanca que mami linda le pone para que le dé un beso de la sopa para que no quede aguada aquí suculantro y achiote que vamos a sazonar la carne ya ustedes saben mi cilantro y mi ricao mi fideos que es una sopa de miel mis papas y una zanahoria que voy a buscar a la nevera ahora para preparar esta sopa que ustedes saben para quitar esos fritos mami linda para sazonarla y su refuerzo aquí sus cinco dientes de ajo con orégano así es que dijo mami linda manos a la obra vamos a retirar esta agua y 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 de aceite porque como estamos grabando no puedo dejarlo 20 y 30 minutos de esta manera notarán que se le va a adherir el sabor muy rápido y un truco magnífico entonces mire quien esta aqui el sofrito mami linda el mejor por todos los tiempos un cuchara díganme ustedes muy delicioso señores miren miren ese baño de pollo que sonado entonces por el mismo medida tiene la mitad de la recuesta si es mandatoria con un poco de agua vamos a aclarar la llanquilla que se vea vamos por aqui aqui la traje vamos a pelar toda esa llanquita vamos a darle un tiempecito para que coja un saborcito todo de manera entretanto vamos a pulgar rapidito la viandita que va a llevar la sopa vamos a llegar a que le llamo sancocho si debo uno te voy para la sopa tengo la yuca tengo es la peladita ahí ofreímos la carne pregadamos todo los vídeos se lo vamos a agregar a lo último para que no se dé barato ella utiliza me gusta ponerse porque aparte que le da un rico sabor le da su espesorcito muy delicioso y 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 la y 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 Vamos a guardar el sazoncito para ahorita Agregarlo con toda la pianta Agregarlo con toda la pianta Así le vamos a recogerlo y a tapar Voy a dejar que la carne se cocine Bien cocinadita Para después vertirle todo a la olla En un ratito cuando el agua te va hirviendo Le vamos a poner toda la vianda En la olla Bien cocinadita Bien cocinadita Bien cocinadita Bien cocinadita Vamos a ponerle la tapa a la cross Que ya está seco y en reducirle ese fuego Ya está bien tomada la olla Pero hice el espacio que hay ahora Hasta que lo pueda cambiar Más cerca a la olla Hasta donde voy a cocinar el pollo Para trasladarlo a la olla grande Vamos a ponerle el pollo que vamos a cortar Bien cocinadita Bien cocinadita Bien cocinadita Bien cocinadita Bien cocinadita Bien cocinadita Así, vale Vamos a dejarlo Es que se caga ahí, poco a poco Pero ahorita no traes nada Cuando el pollo se cocina bien Ocho, que es mi gusto y es bueno Gracias Ocho, que es mi gusto y es bueno Gracias 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 Están llegando casi el tiempo de vertirlo todo en la olla Para que vea mejor Un poquito sumar Ponemos la olla de este lado para que vea mejor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Y ya está. 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 Y ya está.